Muy buenas tardes queridos amigos, estamos en este programa personajes que dejan huella con su siempre amiga Maya Navarro de Lemus con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 en el sexto sentido de la radio. Miren tengo una invitada bueno fenomenal Marta Vidrio, ella tiene doctorado en letras pero este el doctorado en letras lo hizo con el tema del especializándose en cine por lo cual bueno pues estamos verdaderamente en in situ casi diríamos en el en el en el porque acá Acabamos bueno todos los mexicanos estamos felices por lo de la película de Birdman con 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 Iñárritu y viene el festival internacional de cine en Guadalajara en el que luego las películas exhiben en en varios cines. Pero lo que no sabemos es la y cómo empieza este festival que ya tiene muchos años y que es otro de los grandes éxitos del licenciado Raúl Padilla. Que aparte de ser de tenernos en el mundo con la Feria Internacional del Libro también nos tiene con el con el con el Festival Internacional con el Festival Internacional de Cine. Martita es todo tuyo el programa empiésanos a platicar porque estoy muy muy contenta por el por el Oscar. Pues mira ahora yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo Maya que te admiro por todo el trabajo que hace que has hecho y lógicamente con todos ustedes los radioescuchas me encanta estar siempre en el radio. Bueno pues vamos a hablar de cine y como dice Maya empezamos con los Oscars Birdman Birdman la gran película realizada por un mexicano pero no olvidemos que es una película que se hizo en Estados Unidos. Que es americana que es americana y que además pues tuvieron que irse todos estos directores como del Toro, Mandoki, Cuarón para poder trabajar, Lubensky para hacer cine. Pero Birdman he notado que a algunas personas sobre todo las más jóvenes se les dificulta un poquito entender de qué trata Birdman. Birdman es una película que trata de un hombre maduro que actuó en grandes películas de Hollywood del show business y que la hacía de un superhéroe Birdman. Y que todavía no acaba de procesar de que ese momento se le acabó como sucede en Hollywood que ya se olvidan de los actores. No se te hizo, perdona, aquí esta acotación. No se te hizo un poquito biográfica que es de Michael Keaton. ¿Por qué escoge a Michael Keaton? Porque él fue el primer Batman. Él fue, sí, además. A mí eso se me hizo muy significativo. Dije, híjole, escoge a Michael Keaton que es un gran actor. Hizo Batman. Hizo Batman y tiene otras películas fabulosas. Fabulosas. Que nunca alcanzaron el éxito de Batman. Sí. Bueno, ya. Michael Keaton es un gran actor. Un gran actor. Y después ya no quiso ser Batman porque no se quiso encasillar. En casillar. Pero todo esto tienes toda la razón. Iñáruti es una persona muy inteligente. Supo escoger muy bien sus actores. Sí. Porque Ed Norton, pues, acuérdate que hace un maravilloso superhéroe. Sí. Y que además dicen que tiene ese carácter tal como se muestra en la película. Ah, ajá. Ese actor egocéntrico. Es maravilloso Ed Norton. Dicen que así es en la vida real. Ah. Y que también es biográfico. Resulta que escoge a Michael Keaton que es como biografía de él, pero también escoge a Ed Norton. Que también es un poco biográfica su papel, ¿no? Entonces, este hombre que quiere olvidarse de ese pasado, trae dentro el Birman hollywoodense que le está hablando continuamente. Entonces, él quiere poner una obra de teatro en Broadway, quiere actuar, quiere ser reconocido como actor, ya no como el actor famosísimo de antaño con el papel de Birman. Bueno, entonces resulta que él tiene dos conflictos. Uno externo, que es poner la obra de teatro, ¿sí? Y todo lo que implica con la crítica, con los productores, la lucha constante con los actores y además con su familia, con su hija, que se acaba de salir de una rehabilitación por drogas. Ah, sí. Entonces, él tiene esa lucha que es externa y tiene la otra lucha que es interna, que es la lucha contra este personaje que todavía quiere, que está dentro de él, que es Birman. Esos son sus dos conflictos, uno interno y otro externo. Es maravillosa y la fotografía, bueno. La fotografía, ah, bueno. Otra cosa que me parece muy importante es que este, nuestro director famosísimo ya hoy en día, que es la primera película mexicana que gana el Oscar por mejor película. Sí. Sí, hecha por un director. Mexicano. Mexicano. Me encanta esta idea, ¿no? Sí. Bueno, él se basa, la obra que quiere montar este personaje que fue Birman es un cuento de Raymond Carver. Así. Raymond Carver es un autor de mucho prestigio que ha dado mucho a las letras en Estados Unidos y lógicamente al mundo. Raymond Carver escribió nada más cuentos y poemas y él quiere, este personaje quiere montar una obra que se titula, ¿qué sabemos de qué hablamos cuando hablamos de amor? Sí. 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 La historia, el cuento es muy extraño como toda la obra de Carver, él es un escritor minimalista y trata de una reunión de dos parejas. Eso es el cuento, que quiere montar la obra, este, vamos a decir Birman para que no nos enreden, no nos confundamos. Entonces, son dos parejas, es una pareja que tiene cuatro años de casados y unos recién casaditos. Y la pareja que tiene cuatro años de casados, la mujer empieza a hablar de que en el amor siempre tiene algo de trágico, doloroso, que ella tuvo un novio que intentó suicidarse una vez. Y la segunda vez lo consigue, ¿sí? Entonces, eso se habla en la película de todo, de estas cuestiones que están en la obra esta, ¿no? Y él empieza a hablar de una pareja que conoció hace años, eran unos, una pareja mayor que tenían muchos años de casados, tuvieron un accidente automovilístico. Y resulta que, que están todos con muchos, muchos daños en su cuerpo, los tienen vendados totalmente. Y en un momento dado, tienen que llevarse a la señora a terapia intensiva. Y el señor le pide, él le pide a este, al que está hablando, se llama Mel, le pide que se acerque y le dice, extraño voltear y no verla a ella. Así. Allí en su cama. Sí. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con la señora Marta Vidrio. Estamos hablando de los Óscares, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, 3122-1190. Estamos nuevamente en este programa, queridos amigos, aquí en Radio Mujer, en el sexto sentido de la radio, con teléfonos en cabina, 3122-1190 y 3647-1883. Pues yo estoy, y ustedes también, escuchando a una experta en cine, a la señora Marta Vidrio, que nos esté explicando por qué no es una película fácil, Marta. Yo considero la de Birdman. Pero bueno, prosigue por favor, porque yo misma la estoy disfrutando nuevamente con tu explicación. Sí, bueno, entonces Birdman quiere hacer esta obra de teatro basada en Raymond Carver y la historia no tiene nada que ver con la película en sí misma. Sí, no. Sí, nosotros, lo maravilloso de esta película es que tenemos película dentro de la película y tenemos teatro dentro del teatro. Sí, a mí me encantó. Es increíble, después hablamos de toda esta ambientación y de la cámara, cómo la movió Lubinsky, todo ese tipo de cosas. Pero ahorita la historia, Raymond Carver, al ser minimalista, dejaba para que el lector reflexionara y viera todo lo terrible que hay debajo de todo ese cuento, ¿sí? Hay, por ejemplo, estas parejas hablando y viendo cómo se lleva la pareja que tiene cuatro años, que se desprecian, que se hablan mal. Y la pareja joven que el lector está pensando que a eso va a llegar, ¿no? Entonces hay un trasfondo terrible en ese cuento que solamente si lo lees detenidamente y entiendes esa lógica del minimalismo, captas, ¿no? Ajá. Lo terrible. Y Iñárritu hace lo mismo con esta película. La historia es de este hombre que quiere montar la obra, pero hay un trasfondo, un trasfondo terrible en la vida de este hombre, ¿no? Hay dolor, hay dolor por aquello que perdió la fama, que está luchando contra eso. Sí, que va. Y que quiere liberarse, y que quiere recuperarla, y que quiere que el mundo lo reconozca como un gran actor. Claro. ¿Sí? Entonces hay un trasfondo, hay algo trágico en este, aunque la película por momentos resulta una comedia, porque es una tragicomedia esta película, ¿sí? Sí, pero yo, yo, yo. Sí. Sí. Bueno, pero ahora pasemos a hablar de la imagen, ¿cómo construyeron una película que parece que fuera contada en un plano secuencia? Sí. Un plano secuencia es cuando no hay cortes, ¿sí? Entonces, los rollos tienen una duración, los rollos de película, si lo hicieras en digital no habría problema, pero está hecho con un rollo de 35 milímetros, y ese tiene una duración. Entonces, Lubensky, para resolver el problema de que parezca que no hay corte, utilizó varios recursos. Por ejemplo, la cámara está sobre el personaje, el personaje está caminando, entonces lo que hace Lubensky es poner otra cámara, un Steadicam, un Steadicam es una camarita muy ligera que la pueden cargar y la pone en el mismo, casi en el mismo nivel en que está la otra cámara. Se acaba el rollo de película, pero la otra cámara sigue tomando, ¿sí? Entonces, estos trucos que utilizó Lubensky. Maravilloso. O, por ejemplo, cuando están en aquel teatro lleno de laberintos, llenos de pasillos oscuros, utiliza, por ejemplo, cuando da la vuelta el personaje, utiliza para hacer el corte y que no se note, que parezca que hay una continuidad en el caminar del personaje, por eso parece contada en un plano secuencia. Algunas personas al principio creyeron que lo había hecho con digital, pero no, lo hizo con cinta de cine. Sí, entonces fue muy habilidoso Lubensky, fue muy ingenioso trabajando la película de esta forma, ¿no? Le costó mucho trabajo y él mismo dice que a él quería que no lo invitaran a participar, a hacer la fotografía, porque sabía que se iba a meter en muchos problemas y se metió en muchos problemas, pero lo logró. Lo logró y logró su segundo Oscar, que se merece muchos más, porque películas que ha hecho maravillosas con Malik, por ejemplo, es una obra maravillosa que merecía el Oscar también, pero bueno, cada película de él ha sido nominada cuantas veces, ¿no? Entonces, así es como resuelve la película para que Lubensky, para que parezca el chivo que así les digo. Pero el guión que ha señalado es maravilloso, es muy, muy, es un guión con unos diálogos inteligentes que es tan difícil conseguir hoy en día escuchar palabras, escuchar diálogos inteligentes en las películas, ¿no? Así es. Entonces, son ingeniosos, son inteligentes y en muchos momentos nos hacen reír, nos hacen reír con toda esa tragedia que lleva el hombre encima, aún así nos reímos, nos reímos de la vida, nos reímos que eso es algo muy agradable, como el gran final, ¿no? Cuando él se tira, cuando él se avienta, se transforma, pero la hija sale, mira para abajo, luego ve para arriba y se sonríe. Entonces, tiene muchos significados. Cada gente le puede dar el significado que quiera, que es otra cosa de las grandes películas. Hace muchos años, Hitchcock hizo una película que quería también hacerla en un plano secuencia, se llama La Soga. Y Lubezki utiliza algunos de los recursos que utilizó también Hitchcock. Sí, pero aparte ahora, con la tecnología moderna, pues también se apoyan mucho en eso. Entonces, pues encantados con la película, felicitaciones para todo este grupo de personas que hicieron posible esta película, que es una obra de arte. Obra de arte. Sí, así es. Si tiene algún defecto, bueno, ya los críticos que la estudien, ¿a poco encontrarán por ahí algún detallito? No importa, la película para mí es perfecta. Les va a dar mucho trabajo encontrarlas. Sí. Para mí es una obra de arte. Es perfecta, es una obra de arte, así es. A ver, Marta, ahora platícanos del Festival Internacional de Cine, que empieza ya la semana que entra. Ay, mira, ya 30 años. A ver. Es increíble cómo se pasa el tiempo. Parece que es un pestañeo, así hace cuenta, parpadeo y ya pasaron 30 años. Y que tú has estado metida ahí en eso. Estuve al principio, es que éramos un grupo que nos reuníamos a hablar de cine todos los viernes. Estaba Guillermo del Toro, que era un niño, era un adolescentito. Estaba Rigoberto Mora, que desgraciadamente murió, muy amigo de Guillermo del Toro, estuvieron en la misma escuela. Para toda la comunidad de cine en Guadalajara, pues nos provocó una gran tristeza el que hubiera muerto tan joven. Guillermo del Toro estaba Daniel Varela, estaba Ana María Meyerbosa. Va a huir a gran crítica. Estaba Julieta Marón, Mercedes Escamilla, Arturo Camacho. Se me va a olvidar alguno, pero no es porque no los quiera, sino porque ahorita estamos en radio y se nos va pasando el tiempo muy rápido. Y hacíamos cenitas después, muy a gusto. Cuando preparábamos nuestra clase de cine, las clases más maravillosas eran definitivamente las de Guillermo del Toro y de Rigoberto Mora. Aquí quiero hacer una acotación. Ni Guillermo del Toro, ni González Iñáruti. Como quieras decirle. No, es que tú. Todos sabemos a quién. Sí. Estudiaron cine. Debo decirles. Fíjate nomás, qué maravilla. No fueron a una escuela de cine, quiero decir. Estudiaron mucho cine. Pero lo estudiaron ellos por su cuenta. Es más, González inició su trabajo en radio. Fíjate. Sí. Y hablaba de... Bueno, entonces yo tengo esperanza un día. Sí, claro, claro, vaya. Qué quebró. Sí. Sí. A ver. Mira, nos están ya llamando un corte. No, qué rápido. Estamos aquí con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Hablando del cine con la señora Marta Vidrio. Mujer con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Como estábamos platicando con la señora Marta Vidrio de cine y de cómo nace la Feria Internacional de Cine en Guadalajara. A ver, Martita. El festival de cine primero fue la muestra de cine mexicano. A ver, para la vez. Así es como comienza. Entonces, este grupo que formamos y que nos dábamos clases nosotros mismos de cine, preparábamos o invitábamos a alguien de México que nos viniera a apoyar. Entonces, vino Jaime Humberto Hermosillo, un director de cine. Sí, sí. Sí, lo conociste. Es un gran director. Sí. Él se unió al grupo y se le ocurrió hacer una película con todo el equipo, con todos nosotros, que era Doña Irlinda y su hijo. Ay, yo la vi. Sí. Donde actuó la mamá de Guillermo del Toro. Sí, pues actuó la mamá de Guillermo del Toro. Así es. Y sabes que fue nominada. Muy buena. Fue nominada en Nueva York como mejor actriz. Muy buena película. Sí. De ahí se le ocurrió a Jaime Humberto Hermosillo. Quiero aclararlo porque fue su idea de hacer la muestra de cine mexicano. Bueno, entonces ya pues empezamos, no teníamos recursos económicos, empezamos a vender camisetas, hicimos póster, los vendimos antes y juntamos una lanita y fuimos a la Universidad de Guadalajara para ver si nos apoyaban. Y Raúl Padilla estaba en la cuestión cultural y nos apoyó con algo, ¿no? Entonces, nos prestaron el gobierno, el museo regional. Ah, sí, ¿cómo no? Y luego Eugenio Arias con el cinematógrafo también nos apoyó con su cine. Entonces, fue una retrospectiva de las películas de Jaime Humberto Hermosillo y algunas otras películas mexicanas de Felipe Casals, Arturo Ripsen, de todos los grandes directores. Y tuvimos un gran éxito, tal éxito que para ver las películas la gente hacía colas y colas y colas y tuvimos que repetir funciones, ¿sí? Bueno, de ahí se nos ocurrió hacer una escuela de cine, la primera escuela de cine en Guadalajara. Y logramos reunir las firmas y abrimos el Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos. A Raúl Padilla invitó a Emilio Gracia Riera para el área de investigación y Jaime Humberto Hermosillo se quedó con el área de enseñanza. Entonces, ahí hicimos concursos de guión. Un guión mío ganó y pude dirigir una película que se llama La Novia Perfecta. Se presentó en Francia, se presentó en Estados Unidos, en Tijuana también. En Estados Unidos se presentó en Los Ángeles y lógicamente en Cineteca Nacional. Fue, pues como quien dice, el primer cortometraje hecho por una mujer en Guadalajara. Así les digo, así es toda la historia, así es la historia. Bien, Marta. Después abrimos la escuela y ahí pues era hacer cortometrajes todo el tiempo. Luego se abrió otra escuela de televisión y ahora existe, se fue transformando esta escuela y ahora está la escuela de cine en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Ahí yo di clases, pues durante 27 años de mi vida. Sí, lo que te iba a decir. 27 años de mi vida los dediqué a dar clases de cine con especialización en guión, en narrativa fílmica, que son cosas que me gustan mucho y las disfruto tremendamente. Sobre todo la adaptación, que te tengo que regalar un libro que acaba de que salió hace poco. Que los tengo, tengo dos, tres tuyos. Sí, pero los nuevos, no, te faltan dos nuevos, dos de investigación de cine. Pero así fue como sucedió. Luego Raúl Padilla se le ocurre que ya no fuera muestra de cine mexicano. ¿Por qué? Porque había bajado mucho la producción de cine mexicano y a la hora de la hora teníamos dos o tres películas nada más. Entonces, ¿por qué no hacer un festival de cine? Claro. Invitar a diferentes países para también tener una comunicación y pensando en hacer producción de cine, ¿no? No hemos logrado todavía, es muy difícil conseguir dinero para hacer una película porque la recuperación a veces se hace muy difícil. Estamos compitiendo con un cine de Hollywood que tiene todas las cuestiones técnicas y todos los millones del mundo. Y nosotros deberíamos de apostar por otro tipo de cine económico. Yo siempre les digo a los alumnos, ¿por qué no piensan en pocos, en historias, con pocos personajes, con pocos lugares, para no tenerse que estar transportando, que todo eso cuesta muchísimo. Hacerlo con digital, que no le tengan miedo a lo digital, que no tengan esa cuestión de que a fuerzas tiene que ser en 35 milímetros que sale tan caro y que construyan buenas historias. Para mí lo básico del cine es la construcción de una buena historia. Tenemos el ejemplo de Berman, tenemos el ejemplo de la película de Cuarón que ganó el año pasado, el Oscar también, Gravity, que son guiones muy bien elaborados, muy bien estructurados, con personajes muy bien trabajados, donde hay una progresión dramática, es decir, que nos lleva a cada, a emociones más fuertes. Entonces, eso es lo que deben de hacer los jóvenes de ahora, trabajar en este sentido maya. A veces veo a los jóvenes que quieren ser famosos rápidamente. No, no, no. Si no hay trabajo, nunca van a ser famosos. Esa es la realidad. El trabajo es lo importante. Tal como dice Almodóvar, escribir, escribir, y escribir, y escribir, y escribir. Porque antes de que haya una película, antes de que exista una película, ahí está la escritura, está el guión. Sin guión no hay película. No, pues no. No hay guiones. Entonces, abrió una maestría en estudios cinematográficos, la generé, y se formó, y una parte la dedicamos a guión exclusivamente. Un guionista tiene que ser culto. Ah, pero claro. Un guionista tiene que prepararse. No me cabe la menor duda que tiene que tener cultura. Sí, entonces, así fue como, bueno, volvamos al Festival de Cine. Sí. Pues ya ven que han venido muchos países, han presentado sus películas, lo cual es un gran, me da mucho gusto, porque a mí sí me gustan algunas películas del cine de Hollywood, pero a veces ya me cansa ver el mismo paisaje. Y cuando puedo ver películas de otros países, me gusta ver el paisaje, ¿no? Sí. Los rostros de otras ciudades. Sí. Los otros colores, ¿no? De, entonces ahora este año le toca Italia. Ah. Y yo, bueno, el cine italiano lo amo porque... Oh, bueno. Felini. Bueno. Misconti. Julieta Massina. Rossellini. Sí. Ah, entonces me hablaste de directores. Sí. Todos esos grandes directores. Sí. Todos esos grandes, a mí me han enseñado muchísimo a entender hasta la vida misma. Así se las pongo. Cuando vemos buen cine, como cuando leemos grandes libros, ese nos da, nos da nuestro espíritu, nos da, a veces ni nos interesa, ¿verdad? Pensar en ropa o cosas de esas. No, 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 pero para nada. Pensar, nos llena, nos llena, nos llena, te llena tu alma. Exacto. Entonces yo sí quiero recomendarles, queridos radioescuchas, la buena lectura, el buen cine, el que puedan ver otros paisajes ahora que viene, el cine italiano, una Italia bella, ¿no? Sí, claro. Sí. Claro. Ay, no, Marta, me gustó mucho todo esto que dijiste porque yo siento que cuando una gente está enriquecida interiormente, no le importa lo externo. Así es. Y no es que no nos guste estar bonitas. No, no, no. Está así, no sé. Venimos, aunque ustedes no nos vean, estamos arregladitas. No, sí nos ven, nos ven por internet. Ah, muy bien. Pero este no, yo me refiero a que verdaderamente el cine, y bueno, tocaste tú la literatura, te hacen vivir mundos que tú ni remotamente puedes estar en ellos. Sí, así es. Y al verlos. Vivimos otras vidas. Y al leerlos, pues nos trasladan a esos lugares. Y vivimos otras vidas. No, 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 padrísimo. Y entendemos más lo que es el ser humano. Bueno, a mí me encanta el cine. Sí. Y la literatura. No, bueno, sí. Yo sé que te gusta mucho la literatura. Sí, sí, para que dieron mi gran pasión en la literatura. Sí, sí. Y Fogner, el gran maestro, es uno de tus preferidos. No, Fogner, sí, como no. Sí. Ay, qué rápido, Arturo Cervantes en los controles. Y volvemos con la señora Marta Vidrio, hablando de cine, aquí con teléfonos en cabina, 3122-1190. Este, estamos nuevamente en este programa con la señora Marta Vidrio, bueno, estamos hablando de cine aquí en Radio Mujer. Y yo le doy las gracias a César Paz, porque si estamos hablando de cine, pues él es el del video y también esto es parte de la cinematografía. A ver, Marta, sígueme platicando, por favor. Bueno, entonces. Porque nos queda un corte. Sí, nos queda, ¿cuántos minutos son? Ya, 15, ya se nos acabó el tiempo, es una pena. Bueno, entonces estábamos hablando del Festival de Cine. Del Festival de Cine, que viene a Italia. Que ha sido, si viene a Italia, y bueno, lo importante que ha sido el Festival de Cine en Guadalajara, la ciudad se siente viva. Ay, sí, sí, claro. Viene, hay trabajo para mucha gente, da cosas, ¿no? Claro. El Festival de Cine. Y los productores ya vienen a ver las películas aquí, y aquí ya se empiezan a hacer negocios. Es decir, para cuando ven la película ya compran exhibidores, las películas, o sea, ya es otra cosa. Sí. Tú puedes ir a la expo y ves los diferentes salones donde están los diferentes exhibidores. Sí. Y los muchachos van, les presentan hasta proyectos, trabajos. Entonces es algo que se ha convertido en otra cosa. De ser una muestra de cine mexicano, que era nada más... Que inició con ustedes. Que inició. Digamos, casi casera. Casera totalmente. Se hizo internacional. Se hizo internacional. Fíjate qué mérito, Marta. Sí, así es. Pensar que fuiste pionera allí. Sí. Sí, a mí me da mucho gusto porque hemos trabajado mucho. Yo creo que las mismas personas más o menos por diferentes caminos hemos trabajado mucho por el cine. Queremos que salgan grandes cineastas de aquí de Guadalajara. Tenemos a Guillermo del Toro, desde luego. Sí. Pero más cineastas de aquí. Porque ahorita yo te iba a recordar, Marta, este, no sé, fíjate, ahorita lo que tú decías de los pocos recursos, esto y lo otro. Pues yo recuerdo haber entrevistado también a Kenia Márquez. Sí. Directora de cine, que ahorita, bueno, que me perdonen, como tú dices, el tiempo, el tiempo del radio tienes que, hay, fecha de caducidad o algo así se llama su película. Sí. Diez años enlatada y no tenía dinero para poderla hacer. Así es. Luego ya se quiere esta Patricia Rigen, que también le dio muchísimo trabajo. Patricia, fíjate que ella fue mi alumna en el ITESO y una chica muy inteligente, hija de la poeta, de su madre, que es poeta, sí, una gran señora, la verdad. Y yo conozco muy bien a Patricia y a Sofía, su hermana, porque yo le dirigí su tesis a Sofía sobre producción de cine. Sí, las dos hermanas están en cine en diferentes campos. Patty como directora, que ya viene su nueva película, no dejen de verla. Ah, sí, con... Cáil García. ¿No es Cáil? Viene Vinoche, la actriz francesa. Sobre los mineros de Chile, ¿verdad? Entonces, ella, mira, ella rápidamente lo que hizo fue irse a México. Por ser chica inteligente, inmediatamente la contrataron en IMCINE, en el área de cortometraje. Y ella seleccionaba los guiones que podrían llevarse a pantalla. Y, curiosamente, fue en esa época cuando nuestros cortometrajes ganaron muchos premios. O sea, que ya mostraba Patty una gran inteligencia, ¿no? Sí. Al escoger, al escoger, al escoger buenos guiones. Sí. Y empezó ella ya a trabajar sus propios cortometrajes y pudo filmar esta película con una gran habilidad entre Estados Unidos y México, participando como productores, ¿sí? Y llevando actores mexicanos reconocidos por el público, que creo que es otra gran habilidad, ¿sí? O sea, tú llevas a los mejores, ¿sí? Y actores reconocidos por la mayoría de la gente, como es Derbez, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ella tuvo la habilidad de hacer una historia. Es un melodrama, un melodrama muy bien hecho, muy bien construido y narrado fílmicamente muy bien, ¿sí? Es decir, no comete faltas de ortografía visualmente. Ah, sí. Oye, Marta, pero yo te quería decir una cosa. Hemos hablado mucho de todos y poco de ti. Un poco, nomás, este, cuando yo te insistí en que tú eras una de las pioneras de la muestra internacional de cine de aquí de Guadalajara. Yo quisiera que nos nombraras los libros que has escrito sobre cine. Hay, son varios libros los que he escrito sobre cine. Mira, si no, no hubiera podido estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Por eso quiero que hables de ti estos minutos que nos toquen. Sí. Mira, el primero que escribí se llama, escribí, perdonen la redundancia, pero se llama, se titula Escribir para el Cine. Y ahí trato de mostrar un modelo. Por ejemplo, cómo adaptar una obra literaria en el cine mexicano. De eso se trata, ¿sí? El segundo libro que escribí, bueno, no, el primero fue un diccionario de video, perdone. El primerito, primerito fue un diccionario de video. Luego, después ya siguió este de Escribir para el Cine. Luego, después el melodrama, los orígenes del melodrama en el cine mexicano. ¿Por qué? Porque yo me daba cuenta que Carlos Mosiváis, ese hombre tan inteligente que escribió tanto sobre cine, cuando hablaba de melodrama se refería a los años 40 y 50, ¿sí? Pero yo siempre me quedaba la pregunta, ¿cómo se origina el melodrama en el cine mexicano? Y me quedé en el cine sonoro porque el melodrama, pues, es drama con música, ¿no? Y por eso partí en los años 30. ¿Cuáles fueron las películas que impactaron y que se quedaron para siempre, temas que se quedaron para siempre en el cine mexicano? Y definitivamente encontré que Santa es una de las películas más adaptadas. Una obra literaria de Federico Gamboa, precisamente, y que marcó mucho el cine mexicano. De hecho, en los años 40 y 50 se hicieron muchísimas películas sobre prostitutas. Ah, sí. Sí, muchísimas. También de las primeras obras que se adaptaron, la primera obra, de hecho, fue la obra de teatro de Zorrilla, Don Juan Tenorio, que también marca el cine mexicano. Bueno, entonces el melodrama del cine mexicano, Los Orígenes, encuentro ciertas constantes que permanecen muchos años, muchos años. Después, escribo formatos para cine y televisión. ¿Por qué? Porque a la gente, en general, a los estudiantes de cine, les cuesta mucho trabajo entender por qué se escribe de cierta manera el guión cinematográfico. No es que a cualquier persona se le ocurre, voy a escribir un guión, no. Tienes que saber cómo escribir, porque cada página equivale a un minuto en pantalla. Entonces, imagínate, ya desde eso, cómo tienes que describir las cosas para que sea el minuto en pantalla. Un guión de 120 páginas son dos horas de cine, ¿sí? Entonces, el guionista tiene que aprender todo este tipo de cuestiones, además de narrativa fílmica. Y, lógicamente, tiene que saber de dramaturgia, de teatro, tiene que saber de cine. O sea, tiene que saber de todo, la verdad. Conocimiento. Y tiene que haber leído muchas grandes novelas. Así es. Sí. Entonces, escribo este libro de formatos y luego después hago un libro que a mí me parece muy importante, que es análisis del guión cinematográfico. Y me baso en tres películas. El Callejón de los Milagros. Ah, ¿cómo no? Sí, por su estructura tan extraña, ¿no? De Vicente Leñero. Así es. Con la cual yo me gané un Ariel, debo decirlo, ¿eh? Porque yo estuve en la producción. Es que estuve como productora. En ese momento yo tenía la productora de la universidad. Te has portado muy linda. Y me gané un Ariel ahí con esta película, ¿no? Y fue maravilloso trabajar con el productor. Sí, yo la he. Fue muy buena película. Don Alfredo Ripstein, que también el padre de Arturo Ripstein. El padre de Arturo Ripstein. Yo los... Sí. Bueno, me encantó. Bueno, don Alfredo era el gran productor de cine en México. Tenía la Medafilms. Sí. Y con él, él me mandó primero el libro de Mafuz. Sí. Del Callejón de los Milagros. Sí. Y bueno, yo me preguntaba, ¿cómo va a adaptar? Toda esta cantidad de personajes y todo, ¿cómo le van a hacer? Y él contrató primero a un guionista, no voy a decir los nombres, pero no nos gustó el guión. Sí. Lo contrató otro y no nos gustó el guión. Y hasta que llegamos con Vicente Leñero, que presenta esta estructura de donde los tiempos se complementan, porque no cuenta la historia linealmente, ¿sí? Cuenta la historia bajo tres puntos de vista. Sí. Y se repiten las cosas, pero de diferente manera. Y el espectador reconstruye la historia en su mente, lo cual es maravilloso porque hace que el espectador participe en la historia. Y ya se acabó el tiempo. Marta, no. No dije todos los libros que he escrito, ¿eh? No. Yo, Marta, nos tienes que prometer volver nuevamente, ahora que estamos en todo este festival del cine aquí en Guadalajara, para que sigamos con el mismo tema para nuestro auditorio que nos hizo el favor de sintonizarnos este sábado.